Madre e hijo sufren graves quemaduras ante la acumulación de gas LP en la San Rafa. El lamentable accidente ocurrió aproximadamente a las 6.15 de la tarde del pasado miércoles, cuando vecinos de las colonias cercanas escucharon un fuerte estruendo. Y en menos de cinco minutos en el lugar ya se encontraban tránsitos y unidades de protección civil. Las sirenas seguían escuchándose y poco a poco llegaron paramédicos de Cruz Roja y bomberos voluntarios, tanto del patronato como de la asociación. En primer lugar, se dijo que el estruendo provino de un domicilio en la calle de prolongación de insurgentes, pero a los minutos se corroboró que todo ocurrió en una casa del callejón José Faurtis de Domínguez, en donde estas personas se dedicaban a la venta de alimentos. Trascendió que la mujer y el hombre, en este caso, madre e hijo, fueron trasladados a recibir atención médica con quemaduras. Es por ello que Cruz Roja detalló, en el lugar se atienden y trasladan dos lesionados con quemaduras moderadas. Asimismo, se brinda atención prehospitalaria a siete elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes fueron los primeros respondientes, los cuales al llegar al lugar inmediatamente extrajeron a las personas del interior de la vivienda. Del lugar fueron retirados tres cilindros de gas LP de 30 kilos, que extraoficialmente causaron la acumulación de gas entre las mangueras provocando este accidente. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Juan Pablo Fiscal informó Gladys Padrón.